Hoy te voy a enseñar a editar 200% veces más rápido con cualquier editor. Vas a terminar editando mucho más rápido con estos 5 tips. Organiza tu material antes de editar. Antes de comenzar a editar, crea estas carpetas para organizar todo tu material y así sepas exactamente dónde está todo. Vamos a crear estas 5 carpetas. Video, audio, GFX, edit files y completo. En la carpeta de video vamos a tener todo el material que grabaste separado en otras carpetas, dividido por el momento del día, por la cámara que utilizaste o cualquier cosa que te sirva para determinar o identificar las tomas que vas a tener para usar. Después tenemos audio y en audio vas a poner todos tus archivos de música, sound effects y lo que vayas a utilizar de audio para este proyecto. GFX es donde vas a poner todos tus gráficos como imágenes, PNGs o cualquier cosa que vayas a utilizar en este proyecto. Aquí en Edit Files es donde viven los archivos editables de Premiere, DaVinci, Photoshop o lo que sea que estés trabajando. Y en completo es donde vas a mandar todos tus renders finales o los de prueba, pero todo lo que rendereas, ahí va. Organizar todo tu contenido en carpetas te va a servir para encontrar todo lo que necesitas en el momento y vas a saber exactamente dónde está todo. Y así vas a evitar estar buscando por todas partes dónde dejaste ese video o en qué carpeta lo tenías. Cuando solemos grabar a varias cámaras tenemos todo regado por todas partes. Es mejor poner por momentos del día o escenas y así ya tienes todo listo. Y esto lo puedes importar directamente a tu editor y se va a mantener la estructura de carpetas. Use la barra lateral de tu sistema operativo. Al usar la barra lateral de tu sistema operativo vas a perder mucho menos tiempo buscando la carpeta, llénote de la estructura de folders e indagando y dándole clic 5 subfolders hasta que encuentres tu archivo. Cuando usas la barra lateral solo arrastras tu carpeta aquí a un lado y cada vez que necesites accesar a ella, agregar un archivo nuevo o una canción que bajaste de algún lado solo lo usas aquí para entrar a tus archivos y listo. Y ya te arrastras un montón de clics. Y una vez que ya has terminado con este proyecto solo vas a tu barra, das clic derecho y desanclas el acceso rápido y ya te deshiciste de ella. Todos los sistemas operativos tienen esta barra lateral y usarla te va a ahorrar muchísimo tiempo de estar regresando toda la estructura de folders que tienes hasta encontrar la carpeta de tu proyecto. Asigna atajos de teclado. Esto se los voy a demostrar en DaVinci Resolve pero también se puede hacer en Premiere Pro, Final Cut Pro y Filmora. Para esto vamos a ir al menú DaVinci Resolve y personalización de teclado. Lo que vamos a hacer es agregar atajos a la tecla Q, W y E. En la tecla Q vamos a agregar el atajo iniciar encabezal. En la tecla W pondremos dividir clip y en la tecla E finalizar encabezal. Para encontrar el atajo solo hay que escribir iniciar y aquí tenemos iniciar encabezal y van a poner la tecla Asignar estas funciones a estas tres teclas te va a acelerar muchísimo tu edición porque no vas a tener que estar desplazando tus manos en el teclado y tienes todo al alcance de tu mano izquierda. La función de iniciar en el cabezal te va a ayudar a eliminar todo lo que está antes de tu playhead o el cabezal de reproducción. La tecla W es un simple corte pero estamos ahorrando tiempo al no estar cambiando nuestra herramienta. Simplemente vamos a estar picando una sola tecla para hacer los cortes y con nuestra función de finalizar encabezal que está asignada a nuestra tecla E vamos a eliminar todo lo que está después del cabezal de reproducción. Si estás trabajando con múltiples capas puedes desactivar la función Seleccionar pistas automáticamente con este botón. Desactivamos estas otras capas y podemos trabajar este clip de encima sin mover nada de lo que está debajo. La otra opción que tienes es bloquear los canales uno por uno y así también vas a evitar modificar los canales que están debajo de la capa que estás trabajando. Ahora las siguientes teclas que vamos a modificar son la tecla 1, 2 y 3 y estas las vamos a utilizar para la reproducción hacia adelante y hacia atrás. A la tecla 1 vamos a agregarle la función reproducir hacia atrás a la tecla 2 detener y a la tecla 3 reproducir hacia adelante. Esto nos va a ayudar a mantener siempre la mano del lado izquierdo del teclado sin tener que estar desplazando la mano en el teclado porque originalmente las teclas de reproducción son J, K y L. Ahora para reproducir hacia adelante vas a aplicar la tecla 3 y si quieres aumentar la velocidad del doble vuelves a aplicar la misma tecla 3. Lo mismo para atrás vas a aplicar la tecla 1 y si quieres duplicar la velocidad hacia atrás vuelves a aplicar 1. Puedes acelerar la velocidad múltiples veces hacia adelante y hacia atrás. Trabajar de esta forma te va a permitir siempre tener la mano en las funciones de edición y desplazamiento en el timeline y la otra mano en el mouse para poder seleccionar las funciones del editor. Hacer esto te va a ahorrar muchísimo tiempo de estar moviendo tus manos en el teclado buscando las funciones, cambiando de herramientas. Cuando tienes estas funciones activadas y los atajos ya asignados a tu mano izquierda vas a reducir muchísimo tu tiempo de edición. Ahora no necesitas utilizar las mismas teclas que yo pero la idea aquí es que tengas estas funciones de edición en tu mano izquierda para reducir el desplazo de tu mano en el teclado. Si no eres usuario de DaVinci Resolve no te preocupes en la descripción te voy a dejar una guía en PDF cómo puedes asignar estas funciones en Premiere Pro, Final Cut Pro, Filmora y otros. Utiliza la función de deslizar. La función deslizar o también llamada en inglés Stream Tool esa te va a ayudar a evitar muchísimos clics al solo hacer clic y deslizar hasta el momento que quieras dejar. La función deslizar te va a ayudar a evitar tener que buscar este momento hasta que lo encuentres, moverlo y volverlo a poner. Todo lo que vamos a hacer es con la tecla T en DaVinci Resolve cambiar a la tecla Stream Mode y deslizar al momento que queremos utilizar. Premiere Pro también tiene la función Slip Tool que es la herramienta de deslizar. Edita desde discos SCD Solid State Drives Estos discos son mucho más rápidos que los discos mecánicos y van a ayudar a acelerar muchísimo la transferencia de datos lo cual te va a ayudar a perder menos tiempo en los renders, en la edición y va a ser mucho más fluido a tu edición. Otra ventaja de los discos SCD es que no tienen partes que se mueven lo cual quiere decir menos riesgo a que se echen a perder y pierdas todo tu material. Eso sí, no olvides hacer backups de tu proyecto y para esto está bien utilizar un disco mecánico donde lo puedes poner todos tus archivos ahí y guardarlo. Por último y opcional cámbiate de DaVinci Resolve Si tu equipo te lo permite haz el cambio de DaVinci Resolve no solo porque es gratuito y tiene todas las funciones que la versión de parada tiene menos un puñado de funciones que no vas a utilizar tanto sino que funciones del software como el salvado dinámico que cada clic que haces se guarda y si llegas a crashear que crashea muy poco tu trabajo va a estar automáticamente salvado y no vas a perder tiempo rehaciendo todo el trabajo que perdiste. Si esto es algo que estás considerando hice un video que entro más a detalle de las funciones de DaVinci que puedes encontrar si sigues este link. Si aprendiste algo nuevo con este video considera suscribirte al canal activar la campana para que te avise cuando suban nuevo contenido y sigue creando.